Oye, la triste historia del dios del vino, dos veces han nacido y un han resucitado Nació de Zeus y de su pierna, era Lodi y lo detesta demasiado Pepe Dionisio, hundió con Hermes y con la estufa lo entrenaron en los bosques Creciendo fuerte, haciendo fiestas con sus amigos, amigos De pronto se enamoró, de un sándido seducto, pero algo pasó ¡Oh no! Era, lo descubre, y con su magia, cruce la muerte del amante de Dionisio Y enloquecido, ha creado el vino, la fiesta, los juicios Borjas, desenfrenadas, causas de un inicio, marcha por Grecia destapando las parrandas Refruta dioses para su culto, de vicios, de vicios Su abuela al fin lo encontró Y en el olimpo le dio rehabilitación Y en el olimpo, ese traje ¡Hey! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hasta el final! ¡Glorite! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! Los vicios se los van a escapar Con la violación nadie va a engañar El murió parte y se transformará Y a su luz en el mundo se va a apagar Luego llegan gigantes hasta el Olimpo Pero los vicios y por ellos han prestado Él los vence y es traicionado La viola era y el han sido capturados Y rescatados por Patuseus Y finalmente era así de que los perdone Llegó a su inicio, algo le ha dicho Que quiere que acepte a su madre en el Olimpo Él le accede, él hace un viaje Para rescatar a su mamá del intramundo Él lo logra, pues es de inicio Y no conoce límites establecidos A una princesa salió Con un gran beso de amor Y la despozó Hagamos una fiesta, algo tranqui Un, dos, tres, cuatro Ya lo que quiere es seguro social Con un gran beso de amor Junto a su posa y a su madre amar Al poco el límite se la quiera Es un gran beso de la humanidad Con un gran beso de la humanidad La última y nos vamos Nananananananananananananana Gracias.